la regaron el premio Rain Magic, primer turno sale decididamente a hacer la delantera por el lado de la pista, el número 3 gana Terreno por el centro de la pista en busca de la vanguardia el 8, por esto lo viene haciendo el 4, más atrás se viene desenvolviendo ganando posiciones, el 11 en línea este corre el número 10, más atrás se viene desempeñando el 6, el 7 y abierto el 13 han descontado ya los primeros metros de la prueba, va a haber lucho la delantera por el lado de la pista, el 3 a su costado el 3 lo tiene, el 8 en tramo de ellos viene corriendo rápidamente, el número 4 abierto el 11 este precede al 10 que gana Terreno abierto el 13, por dentro el 6 y el 2 enfrentan los 600, van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo están haciendo en estos instantes por el lado y yo la pista no viene haciendo el 3 en la delantera en su busca el 8, por dentro el 4 viene ganando Terreno el 10, ha pareado con el número 11 y por dentro se viene mandando el 2 desde el fondo el 6, descuenta ya los últimos 300 metros para el disco el 3 en la delantera y van decididamente busca la vanguardia, el 10 y el 8 por dentro el 4, muy cerca el 2, abierto el 11 en larga carga, viene atropellando el 12 y el 9, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, el 10 enseña camino, el 9 va resueltamente busca el puntero, últimos 50 metros para el disco con el número 10 en la delantera seguido por el 9 que hiciste pocos metros para el disco por dentro el 10 mantiene la delantera con ventaja sobre el 9 ¡ERCRUZARON EL DISCO! ¡ERCRUZARON EL DISCO! ¡Gracias!